Presentamos una ordenanza que tiene que ver con la creación de la dirección de Sanidad Animal y que creemos que de esta manera, creando un teléfono a las 24 horas con un personal que tenga el municipio pero que se destine específicamente a este tema. ¿No personal nuevo? No, no, no. Alguien que esté en el municipio lo puede hacer perfectamente. Nosotros vemos que el tema del control de natalidad a través de las castraciones es algo importante y que funciona muy bien, pero se tiene que hacer todos los meses, cada dos meses o cada tres meses, todos los meses. Yo anoche dando vuelta por la ciudad vi una perra que estaba en celos con 5 o 6 perros. Bueno, dentro de 90 días posiblemente en vez de haber 6 perros va a haber 16, 18. El único método que dicen las protectoras a nivel provincial, nacional e internacional es la castración, el control de natalidad a través de esa forma. Es el método más humano, digamos, y que hace que nuestros ciudadanos no tengan problemas en la calle, que se caen con la moto, que se quiebran una pierna. Después eso trae muchas consecuencias, desde estar en Rosario, internado. A mucha gente realmente les cambia la vida para mal y que les lleva mucho tiempo después recuperarse. Entonces, para que eso no suceda, y además siempre el responsable es el municipio. Todo lo que ocurre en la vía pública es el municipio, excepto que ese animal tenga dueño. Pero si no, el responsable de un perro cachiquero es el municipio. Está comprobado que si el perro es cachiquero y se hace la castración, el perro se pone más manso, deja de correr los vehículos. Entonces, tenemos que trabajar en este sentido fuertemente para que las castraciones sean mensuales, para que haya un teléfono, para que alguien pueda avisar, mirá, hay una perra en celo, llama, automáticamente, si no se hace la cirugía en el momento, bueno, aislarla para que no pueda procrear y después hacer concientización. En las escuelas, la gente tiene que saber que dos perros, macho y hembra, en 7 años, son 5.000 perros. Entonces, el único método es la castración. Si todos trabajamos en ese sentido, va a ser mejor para todos. Usted hace un tiempo había presentado, inclusive se debatió aquí en el Consejo, un proyecto de ordenanza similar, ¿esto sería más completo? Sí, esto es más amplio. Habíamos pedido un teléfono a las 24 horas y si no a las 24 horas, al menos que sea en el horario de administración pública. Este tema yo, varios años atrás, no lo entendía o pensaba diferente. Después de haber escuchado varias charlas de las protectoras animales, bueno, entendí que hay una multiplicación geométrica. Como decía anteriormente, dos perros, macho y hembra, en 7 años, pueden llegar a ser 5.000 perros. Entonces, no hay otra forma, otro método que hacer el control de natalidad a través de las castraciones. ¿Qué es lo que proponen las protectoras también a nivel local? No, pero si hacemos castraciones cada dos meses o cada tres meses, no termina dando el efecto querido, el efecto buscado. Tiene que ser todos los meses y hay que ir a los distintos barrios. No convocar, ir a los barrios. Por eso tenemos el quirófano móvil para ir a determinados barrios y no solamente castrar al perro que está en la calle. El que está en la calle, al que no sale nunca de la casa, al que sale a veces, al que es de clase alta, al que es de clase media, al que es de clase baja, me refiero a la familia, a todos, a todos hay que hacer este control porque es el único método que funciona. Esta dirección municipal de sanidad animal trabajaría, como usted dice, con una persona recepcionando los pedidos, las inquietudes, los llamados y después en contacto con profesionales, con veterinarios, con protectoras. En contacto con las protectoras y después estas castraciones masivas hay que buscar la forma para hacerla quizás por ahí con estudiantes de veterinaria, convocar a las universidades, hay que buscarles otra forma para que por ahí no sea tan costoso. Pero si no lo hacemos bien, termina no sirviendo.